Un cuadro de falla cochino ¿Cuántos has tirado? Tres Hemos tirado tres cochinos Ya se han liado con ellos Pero los dos primeros que han pasado han hecho sí Han ido a acercarse y se han liado Bueno José Carlos ha disfrutado Ha disfrutado Te han matado ahí un marrano en el quinto coño Esa que ha chillado Esa es la que me ha dado la lata ¿Cuántos tiros lo habéis pegado después? Dos más Pero esa es el primero en la baña Que había una baña Eso no estaba viendo nadie ¿Qué ha ido a bañarse? ¿Ha ido a bañarse? Sí, estaba bañando Por eso yo oí un ruido Y miro ¡Claro, tienes que tener ¡Bum! Tira el carro Y me he cagado Y dice el cabrón este Toma, me da cuchillo Y yo así Y encima Y Juan Claro, coño Y Juan y Juan Y voy a sacarlo aquí Y yo, coño A meter el tirón Yo no me puedo ir Y yo estoy aquí Y al final Y voy a hacer pegar un tiro Que yo me cago Coño, yo lo conozco Pero bueno ¿Y por qué lo han pegado dos tiros? Pero lo habéis pasado muy bien Os he filmado El cochino ese que habéis tirado todo Y os lo ha acabado matando Santi ¿La habías dado tú? ¿La habías dado tú a ese que lo ha acabado tirando Santi? Desde el otro lado Ya la habías dado tú Bueno, pues ese sí Luego los otros El que ha matado El que ha matado O tú o tú Uno que he traído a los perros para acá También Lo he tirado Que ha entrado desde ahí Y no sé quién lo ha tirado O tú o tú Uno de los dos ¿Ha entrado entre los dos? Un tiro Un tiro Pon Y se ha quedado Ese también Luego otro que han matado aquí Me pasó al lado Pero esto lo hice bien porque Cuando pase por los claritos Oye Y se ha quedado Además Se comó No aguanta demasiado Lo tengo cualquiera O yo mismo Por abajo Por abajo Pero no sabía Lo que ha pasado Venga Cuenta Cuenta ¿Qué ha hecho? Pero es que Me han entrado Otras más Ah, bien Enhorabuena, Dieguito Muchísima emoción Diego, ¿te ha gustado el puento Que me he inventado? Enhorabuena Te voy a comer los morros No, 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 no 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 ¿Te ha gustado el puento Que me he inventado? Por debajo, eh ¿A qué sí? Ah, se me ha colado otro morrado Ay, qué grande Qué grande Negro, negro, negro Y en la esquina Si hubiera puesto otro Volcado de la esquina También tirado a otro En la esquina Abajo Tira Abajo y luego en la esquina No, porque se los cubría yo No, pero Porque yo veía los tropeles De los bichos Y pegaba una carrera Y yo te ponía Apenas No, pero si yo ya sabía Que lo había matado A las dos y cuarto Pero fenómeno Y luego Otro marranaco grande Que se me ha ido Lo he tirado de se me ha ido Otro que me ha entrado Por arriba Pero eso iba ya al bicho ¿Tirás tirado cuánto? ¿Uno más o dos más? Tira He tirado uno más Donde que José Enrique Te va a invitar el año que viene Con la cánida Con la cánida he hecho Ves tú van a matar uno Que creía que tenía Dos se apuntan Y luego tiene De las balas partidas ¿La ha indicado la caballería? Sí, sí, sí Además están ya todas Las reservas ¿Tienes algo bueno? Un cochino Bueno Pero los cochinos Que le ha sacado la pista de abajo Sí Yo no diría que Yo quería sacarlas por aquí Para traerlas aquí Si no va a pasar alguien Y se las va a llevar para la casa Pégate una que arriba Y la subes a la pista de arriba Y el venado ahí Sergio ¿Alguno bueno? ¿Alguno bueno? No, no, cochinas ¿Alguno bueno? Me han tirado a otras más, ¿no? No, qué coño Me han tirado a otras más ¿Te parece poco? Si ya no te viste No, que del grupo que entró Miré a ver si sabía que era Tiene tres tiros Que te comían, ¿no? Y después entra A que se ajustan ¿Dónde yo te he puesto? ¿Has puesto? Bueno, no Han pasado unos por arriba Muy pegados Y otros por arriba Pegado la piedra Habrán pasado a dos o tres Ha pasado una piedra Pegado la piedra Otra piedra Por abajo del todo Y un cochino Suelto por el medio Puede, ¿te parece poco? Bueno, esto se va a malar Vamos, más Vamos 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 ¿Cuántas son las tuyas? ¿Las demás allá o las demás acá? Diego, qué buena Diego, qué buena Danos a dos o tres Mira, José Miguel Ahí está El sombrero Venga Vámonos Vámonos Ya está ¡Los globos! ¡Alegría! Todo bien, Marrano Vaya, vaya mancha Quítenlo, tío ¡Vó! ¡Vó! ¡Anda nariz de coa! ¡Y esto es una hermana, señores! ¡Y solo una!